El entronque Cholul-Citpach, ubicado en la carretera federal, Mérida-Motul, fue bloqueado ayer domingo por vecinos que exigían la construcción de un distribuidor vial para evitar más accidentes. María Dolfina Villegas, habitante de la comisaría de Cholul, dijo que aunque la caseta de policía está a unos cuantos metros, los automovilistas no reducen la velocidad y han causado la muerte a muchas personas. Uno de tantos accidentes y la gente ya está harta de tantas anomalías. Ponen un retén y extorsionan a los vehículos. Viene la caseta de los policías y ni así los automóviles reducen su velocidad. La casa que está aquí en la esquina, todos los golpes que tienen son por impacto de auto. El presidente general de Conservación de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jesús Araiz Armenta, dijo que en primera instancia colocarán reductores de velocidad. El acuerdo es que van a hacer llegar un escrito, ya que no tenemos ninguna solicitud, van a hacer llegar un escrito y con ese escrito se le va a dar el seguimiento a un estudio para ver qué tipo de puente se requiere o qué tipo de solución. De hecho, el compromiso es construir unos reductores de velocidad en esta zona de primera instancia. Posterior a que los ciudadanos hagan la solicitud formal del proyecto, el estudio de factibilidad llevaría hasta tres meses, explicó. Alrededor de las 12 horas, agentes de la Policía Federal arribaron al lugar para negociar con los inconformes, quienes aceptaron desbloquear la carretera con la promesa de que los trabajos de instalación de reductores de velocidad o construcción de un paso peatonal comenzarían el lunes a las 9 horas. La manifestación que comenzó desde la mañana causó serios problemas de tránsito tanto en la carretera como en el periférico y movilizó a cadenas de policías estatales para tratar de ayudar a los automovilistas a salir del atolladero. Con imágenes de Luis Medina, información de Anapot, Noticias Día a Día.